El huracán Milton continúa como un huracán de gran intensidad rumbo a la costa oeste de la Florida. Aunque puede ocurrir un ligero debilitamiento del huracán llegando a las inmediaciones de Tampa, la marea de tormenta será catastrófica en puntos vulnerables de esta costa. Recordemos cómo luce este aumento en el nivel del mar causado por los vientos soplando hacia la costa, enviando grandes cantidades de agua tierra adentro, la peligrosa marea de tormenta. Recuerden que con tres pies de agua ya los autos están a flote, los escombros son levantados y se van moviendo con el nivel de agua y la corriente. Ya con este nivel es muy tarde y peligroso para evacuar. Imagínate cómo lucen seis pies de agua. Con seis pies de agua la mejor opción es dirigirte al segundo piso de la casa. Si lo tienes y el mar puede penetrar hasta 15 millas tierra adentro. Situación que tendríamos desde el norte de los Cayos hasta Tampa y también sobre todo principalmente en la bahía de Tampa. Con más de 12 pies de marejada la marea de tormenta pudiera ser casi imposible de sobrevivir en ella. Y ten siempre presente que las comunidades costeras son las más vulnerables a este fenómeno y pueden experimentar inundaciones catastróficas. Esta situación está presente sobre todo cerca de la bahía de Tampa y al sur, particularmente en el llamado, por supuesto, entrada de la bahía de Tampa. En esta zona realmente es muy notable la marea de tormenta. Lo más importante siempre es estar informado sobre el huracán. Y si no has evacuado aún y estás bajo orden de evacuación, debes de hacerlo inmediatamente pues te puede costar la vida. Gracias. 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 Gracias.